Ahora más que nunca, es importante tener un plan de seguro médico adecuado para que tú y tu familia puedan crecer saludables. Gracias al nuevo plan de American Rescue, hay fondos federales disponibles para ayudar a más personas a pagar el seguro médico. Si el costo de la cobertura médica era demasiado alto en el pasado, este es el momento perfecto para verificar cuánto puedes ahorrar cuando te inscribas a través de Covered California. Y aunque ya estés cubierto a través de un plan de salud que es parte de Covered California, aún puedes reducir tu prima mensual. Debido al COVID-19, la inscripción ya está abierta. Pero no esperes. Si tú o alguien que conoces no está cubierto, ahora es el momento de registrarte. Llámanos para ayudarte a revisar las opciones de tu plan de salud y ver cómo puedes ahorrar dinero hoy mismo.